La presión de Casado acaba recuperando el futbolista que llega por primera vez al filial del FC Barcelona. Un Marc Casado, medio centro. Atención, una que hacía saltar todas las alarmas en redes sociales. La baja, la ausencia en esa convocatoria. Hemos entrado en la convocatoria de ese primer equipo en el partido de mañana que tiene enfrente al Real Valladolid. Y la otra baja la comentamos cuando nos deja el Castellón que quiere volver a atacar. Un Castellón muy punzante, lo probaba por banda derecha. El intento de llegada por parte de Josep Calavera queda completamente neutralizado por parte del carril central a estos hombres. Tanto a Cristian Rodríguez como a Josep Calavera. Viene la pelota por el centro, Romero que se quiere dar la media vuelta, no se lo deja Bota. Tiene que retroceder para Alex Valle, un futbolista que tiene la ficha del juvenil. Pero jugando como titular muy posiblemente también por el hecho de la baja de Mika Mármol. En más ocasiones como lateral que no como central lo utilizó Sergi Barjuan. Y por lo tanto ha tenido que hacer ese cambio. Segunda vuelta del campeonato que hacía el futbolista Vigués. Quien anteriormente tanto en su etapa en el Castellón como... Juegan cortito Oscar Gil. Banda derecha. El Castellón que le quiere arrebatar la posesión al Barça Athletic. Y desde luego lo que le quiere arrebatar es la pelota cerca de los dominios de Arnau Tenas. Porque la presión que está haciendo el equipo de... En todo caso se perdía ahí la ocasión de momento más clara del partido. Minuto 10 de encuentro. Estamos viendo... Dioncu. Mueve la pelota a la zaga del FC Barcelona. Primer cuarto de hora de partido. Ya tenemos el primer gol. Tiene que volver a retroceder y por lo tanto tiene que volver a mover la pelota el Barça Athletic. Quien poco a poco quiere. Que proponía Álvaro Núñez. Cheikanesar. Quien tiene papelón por delante. Como lo comentamos porque pinchó la pelota Romera. Quien ya alza la cabeza y busca la portería. Viene Romera que deja pero el camino ha echado. Y más de Romera. Busca el ángulo de hueco. Corta el ataque que proponía el club deportivo Castellón. Siempre con la portería ante ceja y ceja. Lo hizo fenomenal Dani Romera. Perro viejo de esas acciones. Y el intento de golpeo. Un bolista que tiene mejor salida de balón de este Barça Athletic. Y acostumbra a recibir bastante solo. Chadi. No puede llegar de León a ese cuero. Chadi anticipa Valle ante la figura de Romera. Dos equipos que tenemos delante en el día de hoy. Colegiado nacido en el San Sebastián de la Gomera. Tinerfeño de 37 años. Es del partido y de esta primera federación. A través de Twitter con los hashtags. Almohadilla, primera federación. Y Almohadilla, el fútbol de Primera. Está siendo uno de los hombres más destacados del partido. No solamente por el gol. Que ahí ya solamente marca la diferencia. Sino también porque está siendo posiblemente el más punzante. El más eléctrico. Podría ser que ahora mismo el Castellón está dando continuidad a la mala racha de resultados. A dos. Echa un poco de freno. Juega por el centro. Y Chusalba ya juega en cortito. Hacia la zona defensiva. Casado y Chadi Riad. Participación con el primer equipo. Aunque parece que su rol queda bastante asignado como tercer portero. Además, después también de la salida de Neto. Forma lo suficientemente legal como para no indicar nada en esa jugada. Qué buen regla. La puntuera de la bota para Stanis Pedrola. Stanis dentro del área. Quiere sacarla por fuera. Acaba recuperando el Castellón. Que quiere salir hacia el contagolpe. Va a lo largo para Romera. Que la va a apuntar con de Chadi. Riaza en cada potente e imperial del defensor central. Estivo de la coruña. Para poner la pelota en movimiento. Le damos ahí a Rafa Márquez. El técnico este año del Barça Athletic. Conduce Chadi. Acaba llevando la pelota de forma imperial. Le tira el túnel a su pareja de baile. Más del central. Quien se va a sumar en... Primero lo anotó con la derecha. Ahora quería este segundo con la izquierda. Está perdiendo su equipo. Pero Stanis Pedrola está siendo desde luego de los más destacados. Grupo 2. Grupo 2 que por cierto... Tenía más partidos ya por... Siete y media. Se cerrará a las nueve y media. Mueve la bola. La retaguardia del Barça Athletic. Estoy acabando de comprobar por qué. Acaba por recuperar la pelota Manu Sánchez. Quiere combinar en cortito con Jeremy. Tira la pared de primeras para que la saque Christian. Envío largo al cual no puede llevar Pablo Hernández. Recuperación por lo tanto por parte de Xavi Riad. Sobre la figura de Casado. Quien le pedía algo más de profundidad al lateral Bilbaíno. El control errático de Chus puede propiciar el contragolpe del Castellón. Quien está esperando a la velocidad de hombres como Jeremy de León. Pero es que delante tiene a un auténtico muro. La ocasión de Pablo Hernández. Hacia su equipo. Y es que... León. Distribución de Carbonell. Ahí aparece con la pelota Chadi Riad. El propio Carbonell es quien tiene la pelota. Encontrando a Chus. Quien descarga de cara. Ha hecho una cosa muy bien el Castellón en esta segunda parte. Y es que da la sensación que ha neutralizado. Porque más o menos la misma pólvora. O incluso más este año. Chadi. Recuerden que a los delanteros... Burla por parte del público. De Jimeno. Arnau Tenaz. Chadi. Empezamos a entrar para ganarlo el Barça. Para sacar el empate el Castellón. Sube Chadi. Hace lo propio de Oncú. Esperando al centro. De Chus Alba. También va a subir Alex Valle. Todos en busca del remate. Bien el centro. Por la compra. La bala del remate. Gol del Barça. Gol, 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 gol del Barça Atleti Acariciarla del cielo de Barcelona y enviarla a la jaula de Sar Marcan la última jugada del partido el Barça Atleti Que remonta el 1-2 del Castellón Marca el equipo de Rafa Márquez que se lleva los 3 puntos